El reloj rebasó las 4 de la tarde. A 96 horas de su detención, la declaración ministerial del presunto líder de los Zetas, Omar Treviño Morales, del Z42, había concluido. Se decidió entonces consignarlo provisionalmente ante un juez federal, por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y lavado de dinero, pues hay pendientes otras 11 órdenes de aprehensión en su contra, por secuestro, homicidio, robo de hidrocarburos, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Por la aduana del aceido en el centro de la Ciudad de México apareció el hombre que señalaron como el más buscado, el que según las indagatorias fue extremadamente violento y sanguinario. Camino flanqueado por dos de la agencia de investigación criminal, con la mirada al piso y esposado de las manos. El Ejército mexicano abordó la unidad blindada que los ministeriales bautizaron como el Batman. Su traslado se dio bajo un fuerte dispositivo del Ejército mexicano. Cerca de las 7 de la tarde llegó al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Hacia el día siguiente en la rejilla de prácticas, rindió su declaración preparatoria y solicitó duplicidad de término para que se defina su situación jurídica el próximo viernes a las 6.35 de la tarde. Además del Z-42, la PGR consignó pero al penal de Puente Grande, Jalisco, por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, a Carlos Arturo Jiménez Encinas, el Plátano, presunto operador financiero de los Zetas. Por el mismo delito, los cuatro implicados detenidos junto con Treviño Morales, ingresaron al penal federal de Villa Aldama, Veracruz. Salvador Maceda, Azteca Noticias. Gracias.